Bien, muy buenas noches. Comenzamos entonces con el avance teórico de lo que es nuestra materia. Tenemos circuitos eléctricos 1. Introducción a medidas. Metrología. Es la ciencia de las mediciones y es la base para el desarrollo científico y tecnológico de la civilización. Pregunta de examen. ¿Qué es metrología? Es la ciencia de las mediciones. Entonces, pregunto yo. ¿Alguna vez han hecho ustedes metrología? A ver, ¿alguien? ¿Alguien que haya hecho metrología? ¿Ninguno? A ver, a ver. Creo que todos alguna vez. Noé Coca, ¿qué dices tú? Yo creo que ha debido ver alguna vez en la vida. ¿Alguna vez en tu vida, no? Rudy Arias. Buenas noches. Edgar Santos, ¿tú has hecho metrología? Eh, no. Para nada. No, no. Bien, ahí Oscar Calcina también dice que no lo ha hecho. Muy bien. Pues les comento que sí han hecho. Vuelvo a repetir la definición y todos lo han hecho. Y les apuesto que casi cada día hacemos metrología. ¿Qué es metrología? Es la ciencia de las mediciones. Es agarrar. Desde primero primaria creo que nos ha pasado eso. No sé si logran verme. Es agarrar una reglita y medir. Es agarrar. Es agarrar un flexo, medir. Es agarrar un metro, medir. Es agarrar una balanza, pesar. O cuando compran un líquido quieren definir la cantidad que tiene el líquido, ¿verdad? A eso se le refiere con... Es la ciencia de las mediciones. ¿Sí? Sigamos. Podemos clasificarlas en tres. Metrología legal, metrología científica y metrología industrial. Medir. Medir. Medir es comparar una cantidad desconocida que queremos determinar y una cantidad conocida de la misma magnitud. Al resultado de medir lo llamamos medida. Repito, pregunta de examen. ¿Qué es medir? Es comparar una cantidad desconocida que queremos determinar y una cantidad conocida de la misma magnitud. Entonces, voy a dar un ejemplo respecto a este tema, o respecto a este subtítulo. Dice que medir, aquí voy a poner medir, es comparar, ¿verdad? Una cantidad conocida con una cantidad desconocida. ¿Correcto? Obviamente, esta definición que nos está mostrando el texto es una definición general. ¿Y qué dice? Al resultado de medir, también pregunta de examen, lo llamamos medida. O sea, al resultado de esto vamos a llamarle medida. ¿Sí? Entonces, para nosotros, en nuestros términos técnicos, no vamos a denominar como cantidad conocida. Podemos denominarlo como valor, valor real. Perdón, estoy mal acá. Valor nominal. A la cantidad conocida lo vamos a denominar como el valor nominal. Y a la cantidad desconocida, vamos a denominar como el valor medido. ¿Sí? Y al resultado, obviamente, se le denomina medida. ¿Qué es el valor nominal? Pongo un ejemplo. ¿Sí? Acá voy a poner, acá abajo nos vamos a ir. Ejemplos. Voy a poner que un pendrive. ¿Sí? Un pendrive. Un flash memory, no sé cómo quieren llamarlo. Pendrive. O memoria, memoria flash. Cuando nosotros compramos un pendrive, ¿sí? Cuando nosotros compramos un pendrive, nos ofrecen, ¿no? A ver, ¿de qué capacidad tienes? Te dicen de 4 gigas, hay de 8 gigas, hay de 16 gigas, hay, no sé, de 36 gigas, hay de 1 terabyte. O sea, existen diferentes capacidades dentro de lo que son los pendrives, ¿verdad? Entonces, yo le digo, vendeme uno de 16 gigas. Entonces, nos vende uno de 16 gigas. Este valor que yo estoy poniendo ahorita acá, es el que está en la cajita, ¿verdad? Y si ustedes ven el dispositivo, también en alguna parte del dispositivo está la cantidad, ¿correcto? A estos 16 gigas, ¿ya? Se lo denomina como el valor nominal. Lo voy a poner del mismo color. Les voy a pasar también este word. Entonces, los 16 gigas llega a ser el valor nominal. ¿Pero qué es lo que pasa? Nosotros nos vamos, llegamos a la casa, encendemos el computador y colocamos el pendrive, ¿verdad? A la computadora. Cuando ustedes revisan, ¿tiene 16 gigas? No. No. ¿Cuánto tiene más o menos? 15 punto algo, ¿no? Pongámosle 15.7 gigabytes, ¿sí? Entonces, mi computador se ha convertido en un instrumento de medición. ¿Qué quiere decir? Que este de acá se convierte en el valor medido. Entonces, con verde, y sería el valor medido. Es como esta computadora, por ejemplo, que yo tengo. Esta computadora, cuando yo he comprado, me han indicado que tiene un disco duro de 500 gigas. ¿Sí? Tiene un disco duro de 500 gigas. Entonces, si ustedes se fijan, acá están los dos discos separados. ¿Está bien? Supuestamente el disco C es de 165 y el disco D es de 295. Voy a abrir la calculadora y voy a sumar los 165 más 292. ¿Cuánto tienes realmente? 457 gigabytes. Sí, menos 500, hay 43 gigas que están por ahí sueltos. Obviamente, si hablamos de sistemas operativos, aquí hay un recovery y cosas por el estilo, ¿no? Pero sigue siendo ficticio, si vale el término, los 500 gigas. O sea, no son reales. Si yo agarro a los que les gustan las movilidades, no sé, autos, motos, voy a comprar un automóvil. ¿Sí? Y cuando yo le pregunto al que me va a vender, ¿de qué cilindrada es? Comúnmente, 1600 centímetros cúbicos, ¿verdad? Nos da ese valor. Pero si ustedes revistan sus papeles de su auto, la plaquita que tiene en su auto, en ninguna parte dice 1600 centímetros cúbicos. Dice 1500, no sé, a ver, 1570, listo, centímetros cúbicos. Entonces, tenemos el valor nominal, que es el valor conocido, y tenemos el valor medido. O sea, el real. Acá, en el valor medido, algunos también lo definen como O, lo voy a poner, valor real. ¿Sí? Último ejemplo. Tensión nominal en Bolivia. ¿Cuál es la tensión nominal en Bolivia? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuánto es la tensión nominal en Bolivia? ¿En baja? 220 voltios. Eso, muy bien, Edgar. 220 voltios. Pero si yo agarro mi instrumento de medición, mi multímetro, en este caso, o sea, tengo este valor, que llegaría a ser el valor nominal, el valor conocido. ¿Sí? Yo coloco el multímetro, y obviamente, de acuerdo al multímetro, que vamos a ver un poquito más adelante, tiene una precisión y una exactitud. Pero cuando yo mido, normalmente no da 220 voltios. Voy a poner un ejemplo. Me ha medido 217 voltios. Entonces, a esto se denomina el valor medido. Esta parte es muy, muy, muy importante, señores. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a hacer la comparación de lo que es un valor nominal con lo que es un valor medido. ¿Por qué? Porque al nosotros aprender a hacer la comparación del nominal con el medido, vamos a poder aprender a identificar fallas. Vamos a aprender a identificar si hay bajas, si hay elevadas, si hay consumo, demasiado consumo, si hay fugas. ¿Sí? Entonces, debemos aprender esta parte muy clarito, que son que tenemos los valores nominales y tenemos los valores medidos o el valor real. Por ejemplo, si nosotros agarramos un foco, dice 100 vatios de potencia, obviamente ese llega a ser el valor nominal. Pero, si hacemos el cálculo, medimos con su instrumento de medición, nos va a dar otro valor en potencia. Hagamos de cuenta, no sé, 85 vatios. ¿Sí? Entonces, tenemos siempre un valor nominal y un valor medido. ¿Qué nos indica el valor nominal y el medido? También. Que el valor medido, cuanto más cerca esté al nominal, estamos trabajando en rangos correctos. Pero, si existe muchísima diferencia, distancia del nominal con el medido, obviamente podemos determinar que hay fugas o que hay una baja de tensión, un consumo de corriente elevado, o tal vez hay una fuga. ¿Entienden? Entonces, esta parte es muy importante. ¿Sí? Continuemos entonces. Voy a volver a repetir esta teoría. Medir es comparar una cantidad desconocida que queremos determinar y una cantidad conocida de la misma magnitud. Pregunta de examen. ¿Qué elegimos como unidad? Al resultado de medir lo llamamos medida y da como producto un número que es la relación entre el objeto a medir y una unidad de referencia, unidad de medir. Esta unidad de medida debe cumplir las siguientes condiciones. Pregunta de examen. Ser inalterable. Ser universal. Y debe ser fácilmente reproducible. Algunos ejemplos para esto. ¿A qué refiero? Inalterable. Quiero medir. A ver, ustedes están ahorita en un ambiente cerrado, supongo, ¿no? Y les digo, ¿cuánto mide de esa tu pared de frente con la pared que está detrás tuya? ¿Sí? Entonces, más o menos, por ejemplo, donde yo estoy es unos tres metros. ¿Sí? Unos tres metros. Entonces, yo te digo, no, ya está bien. Hemos agarrado metro y hemos medido tres metros. Pero, ¿qué pasa si a ustedes yo les digo que, bueno, a ver, fíjense? Traigo papas, ¿sí? Las papas normales. ¿Sí? Las de comer, pero obviamente crudas, ¿no? Y les digo, yo les aseguro que aquí mide de esa pared a esta pared 50 papas. Obviamente, ustedes no me van a creer, ¿verdad? Está haciendo la burla, me van a decir. ¿Correcto? Pero agarro y empiezo a colocar papa por papa, papa por papa. Y en realidad han entrado 50 papas. Yo creo que ahí me van a creer, ¿verdad? Pero va a ser válido. O sea, yo les puedo decir, de aquella pared a esta pared mide 50 papas. ¿Eso es correcto? Es incorrecto, ¿verdad? Por más que yo demuestre que sí son 50 papas, no puedo cambiar la unidad de medida. ¿Qué es la unidad de medida? Si yo quiero medir longitud, obviamente, estamos hablando de metros, kilómetros, centímetros, ¿verdad? Eso hemos aprendido en colegio. Entonces, a eso refiere, debe ser inalterable. Otro ejemplo con ser universal. Ser universal. ¿A qué refieres ser universal? Les siempre pongo este ejemplo. Llegó un pariente de Estados Unidos. Llega el pariente. Y me dice, a ver, vámonos a Capinota, me dice. Sí, vámonos a Capinota. Ya listo, vámonos. Y me dice, a ver, iremos en tu auto. Yo te lo voy a poner tanque lleno de gasolina. Perfecto, le digo. Listo, vámonos al surtidor. Entonces, camino al surtidor. Y el pariente me pregunta, ¿cuántos galones de gasolina le entran? Ups. Ya me dejó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo cargo en litros. Entonces, yo le puedo decir, a mi auto entran, no sé, 100 litros de gasolina. Pero él me pregunta, ¿galones? Y obviamente, si ustedes analizan, si se acuerdan de Colegio Unidad de Medida, el sistema internacional de medidas, perdón. Entonces, recordarán que para el líquido tenemos litros, centímetros cúbicos, mililitros, galones. Entonces, obviamente, está en lo correcto el pariente, ¿no? Porque me está diciendo galones, representa el líquido. Entonces, ¿a qué refiere? Que, digamos, en Estados Unidos cargan galones. Acá nosotros cargamos en litros. Entonces, se nos viene la duda. ¿Cuántos litros tiene un galón? ¿Verdad? Así como lo que puedo decir hace rato. De aquella pared, de esta pared he dicho tres metros. ¿Cuántas pulgadas es? ¿Quién se acuerda en un metro cuántas pulgadas hay? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, Inge? En un metro, ¿cuántas pulgadas hay? Treinta y nueve pulgadas. ¿Y de cómo sabes? ¿Has buscado ya en tu celular? Sí. Claro, ya bueno, ya has buscado. Pero, ¿cuál es el problema acá? Cuando me refiero a ser universal, que debemos manejar unidades de medida conocidos. ¿Sí? A eso se refiere. Obviamente, aquí nosotros trabajamos con litros y ellos allá trabajan con galones. Igual en la estatura, no sé, les pongo un ejemplo. Facebook. ¿No se han entrado alguna vez a Facebook donde están tus características, tuyas? No te pide. Nosotros estamos acostumbrados. ¿Cuánto mides? Mido un metro setenta y cinco centímetros. O decir, ciento setenta y cinco centímetros. ¿Verdad? Pero en Facebook, si ustedes se fijan, está en pulgadas o está en pies. Entonces, también tenemos que hacer la comparación, ¿verdad? O la conversión. No sé si se acuerdan de hacer conversiones. Que podríamos convertir de kilómetros a metros. ¿Recuerdan? Podríamos convertir de litros a centímetros cúbicos. Entonces, ese tipo de conversiones para la parte universal. Fácilmente es reproducible. Aquí hay una pequeña diferencia, ¿no? Yo he experimentado esta parte. He visto lo siguiente. Voy a poner un ejemplo. Obviamente, ahorita ustedes están empezando a conocer lo que es voltios, lo que es amperes, lo que es vatios. Vamos a empezar a conocer lo que son los ómnios y todo eso, ¿sí? Entonces, a mí me llama un señor. Voy a poner un ejemplo. Me llama un señor y me dice, a ver, mira, este foco que tengo acá, este foco que tengo acá, su intensidad sube, baja, sube, baja. Ya hemos cambiado el foco. A ver, cambiaremos y, verdad, sube, baja. Pongo un foco nuevo, subo y baja. Ya te lo revisaré. Listo. Empiezo, perdón, empiezo a revisar, empiezo a revisar y ¿qué es lo que pasa? Ah, he pillado. Sí, he pillado que hay una fuga y hay que cambiar el conductor eléctrico. Muy bien. Señor, don Francisco, sí, venga ya. Dígame, dice. Mire, don Francisco, le cuento que en su sistema eléctrico, de acuerdo a una conexión delta estrella que viene por una baja de tensión suministrado por él, mediante un transformador que genera 50 kilovatios hora, el cual usted debería tener un consumo de 0.3 amperes en lo que llega al punto, pero está llegando de un amperes y está haciendo una balta y una baja en el cual su interruptor no está soportando, ya que su interruptor solo llega hasta un amperes, pero el de ustedes es de, no sé, 0.13 amperes. Ya está. ¿Qué va a pensar el señor? Puta, esto me va a salir carísimo. No, no, gracias, déjalo nomás. Pero, ¿qué tenía que decir? ¿Sí? Todo el término que he hablado ahorita es correcto, porque nosotros como técnicos ya conocemos, o vos, usted en el caso de ustedes ya van a conocer, ¿verdad? Pero el señor no sabe. ¿Qué tenía que decir? ¿Sabe qué, señor? Hay que cambiar el cable, nada más. Y cable está mal dicho, ¿no? Es conductor eléctrico. Pero si se le dice en conductor eléctrico, la mayoría no conoce. Es más conocido, cable. Entonces, en vez de haberle dado tantas vueltas, simplemente tenía que decirle que hay que cambiar cable. ¿Sí? A eso nos referimos con fácilmente reproducible. ¿Está bien? Sistema internacional. Toma como magnitudes fundamentales, longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Esto hemos aprendido en colegio. A ver, un pequeño recordatorio. A ver, aquí al azar. Raúl Jara. ¿Cuáles son las unidades de medida de la longitud? Raúl Jara. No hay. ¿Cuáles son las unidades? De longitud son la... El metro. Bien. Kilómetro. Centímetros. ¿Verdad? Edgar Santos. Masa. Kilogramo, libra. ¿Qué más? ¿La arroba? Kilogramo, libra, quintal, arroba. En ese punto, por ejemplo, ahorita que su compañero ha mencionado, justo el otro día escuchaba en las noticias que esto de la arroba, ¿cuál es? ¿Cómo más nos venden en el mercado? ¿La arroba? ¿Quintal? Cuartilla. Bueno, hay cuartillas. Por ejemplo, dice que no está en el sistema internacional. Y si usted es un poquito buscando, obviamente no lo tiene en el sistema internacional. Yo a veces igual me choco, a veces voy al mercado, obviamente estamos acostumbrados a comprar por kilo. A veces le dices libra, arroba y nos entra dudas, ¿verdad? Para saber cuál es la arroba o la libra. Pero tiene que ver con lo que es la masa. El tiempo, cuando hablas del tiempo, segundos, milisegundos, minutos, horas. Intensidad de corriente eléctrica. ¿Quién sabe cuál es? Joule. ¿Voltaje? No, voltaje no. Amperaje, ¿sí? El amper. ¿Temperatura? Tenemos grados Celsius, grados Fahrenheit, grados Kelvin. Cantidad de sustancia. Se refiere, por ejemplo, a la parte química, ¿no? ¿Se acuerdan? H2O y todo eso. Intensidad luminosa. ¿Con qué unidad se mide la luz? ¿Qué? 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 Eso es la potencia eléctrica. O sea, si yo te digo, me dime la luz del sol, ¿me vas a dar en watts? Años luz. Lúmenes. Lúmenes. Muy bien, lúmenes. ¿Quién dijo lúmenes? Muy bien, lúmenes. ¿Quién siguió? No lo he notado aquí. Pero bien, sigamos. Magnitud. Obviamente en el sistema internacional hay muchos más, ¿no? Magnitud. En sentido amplio, cuando hablamos de magnitud, nos referimos al tamaño del cuerpo o la gravedad. ¿A qué refiere? Nosotros decíamos acá que la tensión nominal en Bolivia es de 220 voltios, ¿correcto? Entonces, ¿cuál llega a ser la magnitud? Llega a ser la parte roja, ¿sí? El número. A eso refiere con magnitud. Unidad de medida. Se refiere al tipo de medida que tendrá mi componente. ¿A qué refiere? A esta extensión de acá. ¿Sí? Lo vamos a colocar de otro color, ese verde. Para no confundirnos con el de arriba, color azul. Listo. ¿Sí? Entonces, tenemos la magnitud y tenemos la unidad de medida. Cuando hemos aprendido sistemas cartesianos en física en colegio, hablábamos de vectores. Y el vector, ¿qué tiene? Cola, cabeza, cuerpo, ¿no? Y para marcar un punto, teníamos que tener magnitud, unidad de medida ahí. Algo aquí adelante. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Qué poníamos aquí adelante? El sentido. ¿Se acuerdan? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se lee aquí? Más 220 voltios. ¿Yo puedo leer así? ¿Puedo? No. No, porque no existe tensión negativa en corriente alterna. En corriente continua sí existe, que vamos a ver más adelante. Sigamos. Errores en las medidas directas. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los errores en las medidas directas? Errores sistemáticos, errores aleatorios, error absoluto, error relativo y el error estándar. ¿Qué es el error sistemático? Son los que se producen siempre. Suelen conservar la magnitud y el sentido. Se deben a desajustes del instrumento, desgastes, etc. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la falla aquí? Por ejemplo, a un error sistemático se le denomina cuando el instrumento de medición falla. A eso se refiere. Por ejemplo, si ustedes tendrían un flexo, más conocido como metro, más conocido como metro, entonces suele fallar. Suele fallar, ¿no? O una reglita. Voy a empezar el ejemplo con la reglita. ¿Me ven en pantalla? No sé si me están viendo. Entonces puede fallar la distancia de los centímetros. ¿Correcto? Puede haber una falla en lo que es la medición. Cuando agarramos un metro o un flexo, el ganchito que tiene adelante suele empezar a moverse. Entonces suele empezar a moverse, entonces puede variarnos algunos milímetros, ¿verdad? Al realizar una medición. Otro ejemplo, los neumáticos de un vehículo. Cuando yo cargo el aire, por ejemplo, a mi vehículo, cuando yo cargo, por ejemplo, el aire a mi vehículo, le digo, ¿cuánto medir? 35, le digo. Entonces agarra y con su medidor mide 35. Entonces me ha pasado una vez, ¿no? Les pongo de ejemplo. He hecho inflar en 35 y sentía duro el auto, como que golpeaba el amortiguador. O sea, ¿qué ha pasado? Y me he ido hasta el siguiente gomero. Entonces le digo, a ver, medímelo. Creo que me lo han puesto mucho aire o poco aire. Entonces cuando agarra su medidor, coloca la válvula, mide 45 libras. Entonces, ¿qué ha pasado? Tiene 10 extra, 10 de más. Entonces, ¿qué comúnmente decimos? Ay, ese gomero, qué chacra. No, no era el gomero. ¿Sí? Era su instrumento de medición que estaba fallando. ¿Sí? A él le marcaba 35, pero en realidad me ha cargado 45. ¿Entienden? Entonces puede haber esa variación. Igual que en los instrumentos de medición, que el multímetro. Yo puedo tener cuatro multímetros igualitos, marca, modelo, tamaño, todo lo que ustedes quieran. Pero cada multímetro puede ser que me dé diferente valor. ¿Sí? Pero eso va a tener que ver un poquito también con la precisión y la exactitud. Pero a lo que me refiero es de que estos instrumentos de medición pueden llegar a fallar. Un error sistemático común, por ejemplo, en nuestros multímetros, es la batería. Cuando ya está baja, la batería empieza a fallar. ¿Sí? Pero lo bueno es de que en la pantallita del multímetro suele salir ya el símbolo de una batería que nos indica que hay que cambiarla. Errores aleatorios. Son los que se producen de un modo no regular, variando en magnitud y sentido de forma aleatoria. Son difíciles de prever y dan lugar a la falta de calidad de la medición. Si yo conecto una bomba de agua, pregunto a todos, a ver quién me responde, yo conecto una bomba de agua, ¿esta bomba de agua se va a quemar? ¿Se va a dañar? ¿Se daña? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Cuándo? ¿Quién me dice? ¿Cuándo trabaje vacío? ¿O no? Podría ser. Podría ser una falla. ¿Pero yo sé cómo se va a dañar? No sé. ¿Puedo saber cuándo? Tampoco. Puedo llegar a tener un estimado, ¿no? Pero no sé exactamente. ¿Y puedo llegar a saber por qué? Tampoco. Entonces, se refiere a los errores, los errores aleatorios se refieren a que ese componente dispositivo va a llegar tarde o temprano a dañarse. ¿Cómo se va a dañar? Eso es lo que no sabemos. Puede ser que ya no pase el agua, que el vacío quede a su compañero, puede ser por un corte, puede ser que su capacitor se dañe, puede ser que la bobina reviente, ¿sí? Puede ser que de aquí a 10 años moleste la bomba, como puede ser que de aquí a una semana me moleste la bomba. A eso se refiere como un error aleatorio. Lo que sí nosotros sabemos es que cualquier componente tiene una vida útil, ¿verdad? Entonces, sabemos que poco a poco, cada que nosotros vayamos usando, va a llegar a, quitándole tiempo de vida. Error absoluto. Error absoluto. Es la diferencia entre el valor real de una magnitud y el valor que se ha de medir, que refiere. Acá nosotros tenemos los siguientes datos. Tenemos el valor nominal y el valor medido. La resta del valor medido, o sea, lo voy a poner aquí abajo. Ahí. El error. Estamos hablando del absoluto. El error absoluto. ¿A qué es igual? Es igual al valor nominal menos el valor leído, o real, ¿no? Entonces, yo agarro 220 menos 217, 3. ¿Cuál es el error absoluto? 3 voltios. ¿Sí? A eso refiere. Error relativo. Es la relación que existe entre el error absoluto y la magnitud de medida es adimensional y se expresa en porcentaje. Es este mismo error absoluto. Ahorita nosotros hemos puesto de ejemplo 220 menos 217, nos ha salido 3 voltios. ¿Sí? Ese es el error absoluto. ¿Cuál es el error relativo? Esto hay que llevarlo a porcentaje. ¿Sí? Regla simple de 3. ¿Está bien? No sé si se acuerdan de hacer eso. Error estándar. Esta es pregunta de examen. ¿Cuál es el error estándar? Hay alguien que está con su audio, por favor. ¿Cuál es el error estándar? El error estándar es el más común. ¿Sí? ¿Cuál es el error más común? El error humano. O sea, el que nosotros cometemos. Ese es el más común. Es pregunta de examen. Según en el examen va a decir, ¿cuál es el error más común? Y la respuesta es el error estándar. ¿Sí? El error humano. ¿Sí? Que es el que nosotros cometemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video